Música Música Lo que sea de cada quien, de cada juro Lo que más me gusta a mí, lo tienes tú Lo que sea de cada quien, de cada juro Mi corazón late por ti, chiquibumbú Hazte para acá, vamos para allá Sigue mi ritmo, baila baila sin parar Hazte para acá, vamos para allá Sigue bailando, yo sé que te va a gustar Chiqui 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 chiquita bonita, dame un poco más Dame, dame tu boquita chiquita, dame un beso más Chiqui chiqui chiquita bonita, dame un poco más Dame, dame tu boquita chiquita, dame un beso más Cómo me gustas tú Cómo te quiero, amor Cómo te quiero, 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 amor Cómo te quiero, quiero, amor Hazte para acá, vamos para allá Sigue mi ritmo, baila baila sin parar Hazte para acá, vamos para allá Sigue bailando, yo sé que te va a gustar Chiqui chiqui chiquitita bonita, dame un poco más Dame, dame tu boquita chiquita, dame un beso más Chiqui chiqui chiquitita bonita, dame un poco más Dame, dame tu boquita chiquita, dame un beso más Cómo me gustas tú How much I like you Cómo te quiero, amor How much I love you Cómo me gustas tú How much I like you Cómo te quiero, quiero, quiero amor How much I love you I love you I love you Échale, brother Que comen los pajaritos Masita Besame, besa, besame Besame, besa, besame Besame, besa, besame Besame, besa, besame Música Tu cuquito amargao Música Ella se marchó en silencio y una tarde de invierno en el tren de la ciudad Desde entonces no regresa, a nadie le escribe, nadie sabe más Dejo un pañuelo abogado, con lágrimas de sus ojos Y una notita pintada en la almohada, donde durmió Desde entonces no regresa, vive rondando mis sueños Y aunque quiera ser su dueño, es imposible porque no está Desde entonces no regresa, vive rondando mis sueños Y aunque quiera ser su dueño, es imposible porque no está Ella no está, mujer ¿Dónde está mi amor? Vuelve nena, vuelve Guardo en el jardín las flores, mi alma los amores, vivo esperándola La imagen en el camino, vestidita de novia, conmigo al altar Dejo un pañuelo abogado, con lágrimas de sus ojos Y una notita pintada en la almohada, donde durmió Desde entonces no regresa, vive rondando mis sueños Y aunque quiera ser su dueño, es imposible porque no está Desde entonces no regresa, vive rondando mis sueños Y aunque quiera ser su dueño, es imposible porque no está Ella no está, ella no está Ella se marchó en silencio una tarde de invierno en el tren Desde entonces no regresa, vive rondando mis sueños Y aunque quiera ser su dueño, es imposible porque no está Desde entonces no regresa, vive rondando mis sueños Y aunque quiera ser su dueño, es imposible porque no está Desde entonces no regresa, vive rondando mis sueños Y aunque quiera ser su dueño, es imposible porque no está Desde entonces no regresa, vive rondando mis sueños Y aunque quiera ser su dueño, es imposible porque no está Esa mujer es una trampa, esa mujer es un misterio Si te atrapa con su magia, te hace preso de su cuerpo Es su piel cual telaraña, me atrapa y no puedo escapar Y su ropa interior negra, me jala como un imán Esa mujer es una trampa, esa mujer es un misterio Si te atrapa con su magia, te hace preso de su cuerpo Es una torturadora, me castiga cada hora Es una trampa, me asusta Pero esa vaina me gusta Ay me gusta, me gusta, me gusta, ay me gusta, me gusta, me gusta Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Esa mujer es una trampa, esa mujer es un misterio Si te atrapa con su magia, te hace preso de su cuerpo Cuando hacemos el amor, en la cama o en la cocina Siento que me pasó un ciclón, y esa vaina me fascina Esa mujer es una trampa, esa mujer es un misterio Si te atrapa con su magia, te hace preso de su cuerpo Ella me toma, me ahoga en su mar, me lleva en sus olas, no puedo escapar Sus piernas tienen un enredo salvaje, rodean mis caderas, todo se defiende Ay me gusta, me gusta, me gusta, ay me gusta, me gusta, me gusta Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esa Ay me gusta, me gusta, mire esa vaina Like y activo, ahora galáctico Esa mujer es una trampa, esa mujer es un misterio Si te atrapa con su magia, te hace preso de su cuerpo Ella me toma, me ahoga en su mar, me lleva en sus olas, no puedo escapar Sus piernas tienen un enredo salvaje, rodean mis caderas, todo se defiende Ay me gusta, me gusta, me gusta, ay me gusta, me gusta, me gusta Ay me gusta, me gusta, me gusta esa vaina me gusta Soy como yo, a ti te gusta también Alguien, alguien que me detenga Galáctico Gracias por ver el video